Hoy hablaremos de las cosas que pasan, pasas que cosan Se te olvida la mochila de la escuela Oiga joven, ¿y su mochila? ¿Qué? ¿Cómo que mi mochila? ¡Ah, no mames, mi mochila! ¡Ah, no mames, mi mochila! ¡Y no tengo pantalones tampoco! Se te aparece una bruja ¡Ah, no manches, una bruja! El del Uber viene borracho Por eso joven, o sea, le digo, este no es un trabajo fácil Exacto, y borracho menos Exacto, y así somos los mexicanos Se va la luz Mamá, se fue la luz ¡Ah, ¿por qué me pegas? ¿Qué cosa, hijo? ¿Tú no me pegaste? No, ya sabes que yo soy parapléjica Te dicen que no quieren ser tu novia ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Porque no quiero ¿Pero por qué no quieres? Porque no me gustas 120 por qué es después ¿Pero por qué no puedo ser mole con pollo? Te gusta Bad Bunny en 2020 Si lo he visto, es el güey que parece concha Te gusta Bad Bunny en 2021 Está sacando buena música ese güey, eh Te gusta Bad Bunny en 2022 Ese güey es un dios de la música Así como se oye, güey Y yo siempre lo he apoyado, eh Te gusta Bad Bunny en 2023 Ah, qué poca, aventó mi celular Che güey, cabeza de concha Vas en la micro y se sube un asaltante primerizo Buenas tardes, damas y caballeros Me presento, este es mi primer asalto Y, pues bueno, obviamente saben el protocolo No soy muy experto, efectivamente Esta es una pistola y está cargada No le puse seguro, no la sé usar bien La verdad, les soy sincero Pero bueno, es lo mismo Les voy a pasar esta mochila Para ver si la pueden ir pasando Y que pongan, pues, ya saben El dinero, carteras, celulares Igual también si quieren quiten las identificaciones Sé que es un trámite y realmente a mí no me sirve Pero, pues bueno, lo que se necesita Por favor, aquí si lo puedo poner ¿Vale? Muchísimas gracias, hijos de su pinche madre Comes mucho picante Entras a Tik Tok Sí, soy Ah, no, no Ah, no, mames, ya son las 5 de la mañana Ah, no, mames ¡Ya es Navidad, güey! ¡Qué fero! ¡Ya no soy un niño! Empieza a llover Güey, ya está lloviendo Ajá, ¿y qué? No, pues no más, o sea, son cosas que pasan Así se llama el video Vives en una unidad habitacional Ah, cabrón, ¿qué quieres? Yo no soy tu amigo, cabrón Deja de estar chingando Y tú también, de debajo Eres vegetariano Óigame, cero, ¿y no tiene algo que no tenga carne? Es un puesto de carnita, señor Sí, pero en Iztapalapa O sea, le doy la tortilla Es lo más vegetariano que tenemos Ah, vale, perfecto ¿Podría ponerle mucho cilantro y cebolla? Eres marihuana Yo he visto el nuevo video de Luisito Rey El del punto Ah, ¿y en dónde está? En el mismo canal Igual lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Ah, Kiko, ¿y tú quién eres? Como que, ¿quién? Soy Luisito Rey Ah, güey, ¿me puedo tomar una foto contigo? No, güey Porque tú también eres Luisito Rey Ah, fuerzas Y tú también Checa el video del punto Eres músico de reggaeton Güey, ya saqué mi nueva rola No me digas Habla de que te gusta el perreo y te gusta perrear Sí, güey, está bien buena Es nueva Tomas agua Me andas del baño Comes comida Me andas del baño Ves videos de Alex Estrechi Yo tomo más tacos Eres amigo de Fede Pues vaya, no somos amigos, pues Eres un perro Buenas noches, ¿cómo están? Tienes VIH y nadie lo sabe Tienes cáncer y nadie lo sabe Tienes depresión y nadie lo sabe Tienes pocas visitas Pero tienes dos riñones Yeah Así es, señoras y señores Así soy yo Cuídense mucho Espero que estén muy bien Y acompáñenme de este lado Amigo Sígueme Sígueme de este lado Así Carajo Señoras y señores Pues nos encontramos ya en el C Plenamente para hablar De qué hay que hablar Somos un cuate de la prepa 2 O prepa 1 ¿De qué prepa es? Se llama El centro de estudios ¿Qué era? Nos afueron juntos Ustedes dos Él fue como Fue como Dos días a la escuela Y ya Como dos semanas Como dos semanas Creo que es Técnicos en administración Computación Y secretariales Anda ¿Y qué se forman ahí? Bueno, ¿ustedes qué estudiaron? ¿Qué se forma ahí? Puro borracho, yo creo ¿Por qué? Drogadito Todo el escenario superior Bueno, ¿qué es superior? ¿Y sales como técnico ahí? Sí ¿Y qué tal si salieron bien preparados? Porque este güey que está en la cámara Ni de pedo Muchas fiestas Muchas fiestas Cada viernes O cada miércoles O cada lunes Pararon ¿Algo que se metieron ahí? ¿Ha probado la mona? Pues sí La llegué a probar Pero de que Una vez Y porque un chaca De aquí afuera Me dijo Míndale esto Para que veas Y yo todo pendejo A mis 15 años Y dije Ha de ser buena idea Y dije Ha de ser cool Ok, ok Pues bueno Ahí está Nos acompaña El día de hoy Gente de la prepa Como tal Así que esperemos Que el día de hoy Se ponga bueno Tenemos bastante Bastantes cosas Por... Realmente no hay nada Que... Bueno, muchas gracias Cuídate mucho Se ve muy bien ¿Alguna vez Has intercambiado Caguamas? Alguna vez Ya muy pedo He agarrado la caguama De alguien más Y pues alguien más Ha agarrado la mía Pero intercambio formal Nunca Bueno, pues este es Un intercambio formal Vamos a verlo Y regresamos Gracias prepa No, César ¿Quién es ese niño? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿De qué? ¿De Shrek? ¿De Guama? Ya que estamos... Tal cual la temática Es este... Agarrar una caguama Disfrazarla Del gusto de la otra persona O ya sabe lo que sea Pero de la otra persona A ver... ¿Se besa tú? ¿Simon? A ver... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y esto? ¿Perdón la envoltura? ¿Simon? ¿No hay falla? ¡Mama! ¿Quién es el de la foto? ¡Es él! Lo que hacen las filtras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le le das a una caguama En forma de Teletuby? No es Teletuby, güey Es la rana René Es una buena funda Para una caguama Sin duda Ahora voy a abrir la mía ¿Qué es lo que viene? Esto te viene en forma de Velociraptor En forma del chavo del ocho La te viene en forma de Velociraptor Como Rihanna Que no es como el vestido que te pusiste en las trajineras Toma Ah, bueno, sí Gracias Ay, el amor En realidad se odia, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Los dos están padres ¿Sabes qué? Yo digo esto ¿Para qué le vamos a preguntar a la gente Lo que los dos sabemos? Los dos están bien, güey Los dos están chidos Entonces, al final del día Creo que puede ser que tú hagas un reto Y yo hago otro reto Seguro va a terminar en besos esto Exacto No mames, que lo mandaste a llevarle la caguama a alguien Ah, se está rascando el sin orillas, mira ¿Qué están comiendo? ¿Ustedes qué están comiendo? No estoy comiendo nada Ah, son los acompañantes Ok, ok Deme un taco ¿Te hubieras acercado con la señora? ¿Qué pasa, señorita? ¿Cómo va su taco? ¿Qué pasa, señorita? Consomé A ver, no sé si quiero consomé No, pues el puro taquito está bien No, el puro taquito está bien No, sí, ¿sabes qué? Sí, ya lo quiero ahorita Mejor ¿Tienes hambre? Sí, claro Uf, hambrión ¿Estamos en los tacos? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Te vas, güey Te vas, te vas Te me llevas, ¿no? O sea, simplemente no lo pagas Le das una mordida Y le dices, ¿sabes qué? No me... No, ma... ¡No! ¿Y te vas? No, güey Pobre doña, güey Si yo me siento mal Porque estafa a los del Didi, güey Si tú te pasaste de mierda No soy gay Pero por el 14 de febrero Como que me flechó Ese día era 14 Ese día era 14 Ese día era 14 Oye, eres como Dios Pero con gorra, ¿no? No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Pues ya me tengo que ir O algo así Algo ahí Algo así Tú si quieres, dile Ya me tengo que ir, señora Muchísimas gracias Ay, joder, tú, madre Le valió ma... No, ma... Y lo peor es que no hace nada la señora No, ma... Hermano... No, ma... Ay, la doña preocupada ¿Por qué no te acabaste el taco? Te acabaste el taco Un taco por un tiktok No se da mucho eso, güey A mí me valdría Eso no se da mucho, ¿verdad? No mames No mames, güey Si te pasaste de ver Güey, era el reto Yo estaba haciendo lo que me decías Estaba de dura ¿Qué es el... Como el cuidador ahí Ah, sí, sí se ve que cuidó re bien, eh Licenciatura en cuidadacos Guardio de tacos Me pasó, carnal Y ya van por ti ¿Quién es de la gorra? Y se fue Ah, el licito rey es banda No, están ahí, están ahí Te ganó el... Te ganó la culpa ¿Fuiste a pagar? Claro No, güey, no No, güey, no No, broma, perro Yo te chingar a tu madre Tú y tu broma Hola, amigos, bienvenidos Pues el día de hoy nos encontramos plenamente pues... Pues aquí en el set Luis creo que fue al baño Y pues estoy aquí ¿Cómo te llamas tú? Mauricio Mauricio Oyaler Mauricio Oyaler Estaba escuchando a ti ¿Se conocen ustedes dos? No No, de repente aparece en mi casa Lo he visto moneando afuera de mi casa ¡Monean! Oye, ¿a qué te dedicas? Actualmente a nada Solamente hago directos en la plataforma morada ¿Eres streamer? Intento de streamer ¡Oh! ¿Y de qué haces juego? O sea, ¿qué streamer? ¿Qué streamer has? Jugamos principalmente Minecraft, GTA 1, Monopoly, Among Us, el juego, el Secret Neighbor también Ok, ok ¿Y cuántas visualizaciones tienes así como de streamer? Tres ¿Qué? Tres o lo de mi mamá Ok, vamos a ver qué tan gran de streamer y conocedor de videojuegos eres ¿Cómo? Bueno, aclaro Si pierdes te toca un teaser Si aciertas me toca un teaser a mí ¿Estás bien? ¿Estás listo? Ok, 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 sí ¡Vas a ir en la jeta! Ok Dicen ¿Cómo se llamaba la princesa de Mario Bros? La princesa Bitch ¿Respuesta correcta? La princesa Bitch, sí ¿Bitch? No se van a ofender a las mujeres No, no, no Entonces, dice para tu hermano ¡Oh, su madre! Dale, dale, dale ¡Bien cumplido! Ok Bueno ¿Le quieres poner ahora tú una pregunta a tu hermano para que pierda? Tres mapas Tres mapas De Among Us Nada, me toque No, no sé Ah, no Ahí va ¡Ah, no! No sé si es tan fuerte ¡Ah, no! No sé si es tan fuerte, la princesa que eres ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Cuántos más o menos viven me dijiste que tenía? Si bien me va, tres ¡Crack! Mamis, ¿por qué sigues haciendo esto, güey? Ponte a leer Me leo los comentarios de mi mamá nada más Siguiente pregunta Dice Esta ya es de historia, güey ¿En qué año se promulgó la Constitución? ¡Hala! ¿1917? ¡1917! Ay, pues sí, por el metro ¡Uy! Pues, obvio La siguiente pregunta es Esta ya es sexual Menciona Cinco enfermedades de transmisión sexual Ajá Tengo dos El Cidral Bien Papiloma Bien Sí Eh... ¿Gonorrea? ¡Gonorrea! ¡Claro, Colombia! ¡Una última, venga! El Chancro El Chancro voraz ¿El Chancro? ¿Qué es el Chancro? La verdad es que yo nunca les... No sé, si lo he escuchado Pero no sé, ¿tú sabes qué es el Chancro? Es una canción muy vieja ¡No mames, el Chancro! El Chancro voraz Es una enfermedad, ¿no? Pero son como piojos No manches No manches No, no, no Mídense, cuídense ¿Qué director Hizo el remake De It? ¿De It? ¡Wow! Venga Una, dos Tres ¡Spilbergo! ¡No! ¿Cómo que no es Spilbergo? ¡No! ¡No! O sea, el director fue Andy Buschetti ¡No mames! Jamás lo vamos a adivinar No, 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 no ¿Todo que para la producción o para los dos? ¿Qué dices tú? No, para la producción, ¿dónde pasó? ¿Dónde se llamó? ¡Lleven a la producción! ¡Hacérdate! ¿En dónde? ¿En qué pecho? ¿En el brazo? No, pierdo ¡No, se me ha ido, verga! Este... ¡Esperate! ¡Dónde! ¿Aquí? ¡Ah! ¿En qué película aparece el personaje, no voy a decir su nombre, pero es el comandante de los ejércitos del norte? Comandante de los ejércitos del norte, me suena ¿Es película o serie? ¡Ah, es película! Puta idiota Ah, ya sé, ya sé ¿Comandante de los ejércitos del norte? Ya sé, ya me llaman la serie ¡Ah! Máximo décimo meridio No mames, es cierto, el máximo ¡Ah, me encanta! Ok, ¿qué gran película esa? Eh, tu toque ¿Cuáles son tus tres momentos? No, 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 no Cuando va caminando como que se encuentra su familia y dice así como, no mames, así es el cielo No, 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 agarra el mundo Y después se encuentran unos aliens ¡Ah! ¿Brazo, brazo? Sí, brazo ¡Ah! Sí me doyó, huele a quemado Yo ya casi me tengo que ir ¿Algo que quieras decirme ahorita en tu confianza con las mujeres? No sé ¿Con las mujeres? No, pero... Porque no, no conozco ninguna ¿No tienes novia? ¿Por qué? Porque tienes novia ¿Eres gay? Porque no, no, no Solo soy gamer, pero no soy gay ¡Qué ché, güey! Ajá Mi canalcito de Twitch nada más ¿Canalcito de Twitch? Ok, bueno pues recomiéndalo Me pueden buscar como TheYaller Bueno, ahí está apareciendo TheYaller Chequen o transmite como seguramente todos los streamers en la noche hasta las 2 de la mañana Y bueno, juegan los juegos Sí Vale, gracias Yo regreso Bueno, yo ya me voy Vamos a ir a... Les quiero contar Hablando de los promos También justamente Vamos a estrenar un podcast espiritual en el canal de Elisita TheTwenty Que no es este, es en otro canal Para que lo chequen Y bueno, ahí lo puedan checar ¡Regresamos! ¡Aplausos! Oigan, pues yo quiero saber un poquito de ustedes Porque la verdad es que, digo, las redes sociales me pueden decir una cosa Pero tenerlos aquí en persona es otra Estoy bien nerviosa Yo creo que me enamoré antes porque la primera es que le dije que yo la amaba Se escucharon los grillos Hay mucha desinformación en internet Entonces yo me quiero dedicar a las mujeres a informarlas Y todo eso ha sido un proceso difícil Porque también me puesto yo como ejemplo a una mujer Que no se le ha sido sencillo la vida y la feminidad Bueno, señores y señores Esperemos que les guste, les guste mucho Claro que sí Y bueno, les quiero preguntar a los dos exactamente Escoge un tema El que quieras El que yo quiera Series y películas Series y películas ¿Y tú? Videojuegos Ok, ok ¿Cuál dirían que es la mejor serie que Yo voy a poner, por ejemplo Mi top Diría que La nueva del Señor de los Anillos La que cancelaron porque estaba aburrida No, güey ¿Cuál estaba aburrida? No mames ¿De qué estás hablando, cabrón? Yo me aventé la primera temporada ¿Y ahí te quedó? No, la de Los Anillos del Poder Sí No mames, no la cancelaste Se terminó la primera temporada Ya va a salir la segunda No mames Según que obvia hace como dos semanas Bueno, yo no sabía eso Pero para mí O sea, es incluso la serie más cara Que Ah, sí, sí Y en verdad tú la veías Y si era una joya O sea, ¿sí la vieron? Sí, el primer capítulo Nada más No mames Bueno, para mí Esa es una de las top No sabía eso, güey No mames En Chile sí me hubo la depresión Si cancelan esa No, sí, güey Sí la cancelan No seas mamón, güey No seas mamón Yo la vi Y cuando termina Es así de Esto es lo mejor Que acá No, no es cierto En octubre confirmaron La segunda temporada Ah, no mames Dale por chismoso Yo digo que La primera Vikings Ah, no mames Está muy bueno Segunda Walking Dead Walking Dead Pero las primeras temporadas Sí, ya Es que entonces No entra dentro del top, güey Porque se va deformando Bueno, sí Sí, sí Sí, las primeras tres Sí justo tenía esa esencia Pero sí Ya ahorita Ya es así como que Ah, no lo sé Tú Hay una que está muy buena No sé si la habían visto Que se llama Sixth Education La he escuchado No la he visto, la verdad Que sale en Golden, ¿no? A las 12 Pues algo así Un hombre Ok, ok El mejor personaje de una serie ¿Cuál dirían? Hay muchos que apostarían Que verá Cold Soul Yo no la he visto Pero dicen No, no, no O sea, no han visto Breaking Bad Ah, eso sí Breaking, exacto Y no la pusieron en su top No puede ser Breaking Bad tendría que estar en el top, ¿no? Yo diría ¿No? Pero ahora está con Malcolm Bueno, pero ya entramos en sitcom, ¿no? Pero sigue siendo una serie Sí Pero Malcolm está chido hasta que metieron al puto este de Jamie Ah, sí Y ahí ya Jamie era chido cuando patinaba en el suelo Ya cuando creció y se enamoró de la veo La mejor pareja romántica ¿Cuál dirían? Hal y Lois Hal y Lois Esa es una excelente pareja Cuando se van al concurso de la comer salchichas Y se la comen al mismo tiempo Es el momento Ahí se nota el amor Es sí Ok Es aquí Es sí Cierra el lugar A ver, pongamos Somos los escritores ¿Cómo terminaría Bob Esponja? Bob Esponja Se despierta sin pierda Pero bueno, ok Señoras y señores Pues estamos culminando Para terminar esta programación Les propongo un reto Disparejo Y quien quede disparejo Todos Dejo No, porque se me olvida comer también Quien quede disparejo Tiene que dejarse dar cinco toques Por cinco personas allá afuera En donde esa persona quiera No, pero que les diga la que la yugula Pero juego producción también No, pero producción que no se la ve Venga Venga, con el disparejo Pero el que salga disparejo ¿Se sale? No, el que salga disparejo Le toca castigar Bien, pues si vamos a hacer el disparejo Y luego los dos que quedaron Puedo lo que quiera Venga Vamos a ver quién gana Disparejo Ay, carajo Disparejo Venga señores Nos vamos Nos despedimos Y los dejamos con el castigo Hasta luego Bye bye Le piquen lo hacer que lo quita Muchas gracias Muchas gracias hija de tal por cual No, que como yo quiera No 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 pensaba Salgo Mira A ver A ver A ver A ver A ver Sale Sale Me tocas encendido Me tocas encendido No sé por qué no quieres en el brazo Me va a doler más No güey No güey Pero es rápido O sea, lo prendes Así No quedó león LK Network Voz de las empresas Consejo de la comunicación Al por la comunicación No Al lo No Gracias.